Desde Toyapita y Huancabamba, grupos super barinqueños y para Monchita y sus melasinos Ay, si quita verte mucho sentimiento, ay, si quita verte mucho sentimiento De verte querido tanto negra sin consentimiento, de verte querido tanto negra sin consentimiento Río Caudaloso, tengo mucha pena, Río Caudaloso, tengo mucha pena Quiero pasar a la banda negra por sobre la arena, quiero pasar a la banda negra por sobre la arena Avejola, señor cautivo, de Guillermo Peña Ramírez, mi esposa En el cruce, corazón de Jesús, Huancabamba Vamos, calla, ya me espera, la dueña y veo tiempo Vamos, calla, ya me espera, la dueña y veo tiempo Llorando me decías, tú eres mi consuelo Llorando me decías, tú eres mi consuelo Uno llora, me dan, otro sus amores Uno llora, me dan, otro sus amores Ay, 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 mi tiolita, hoy está dolorida Ay, 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 mi tiolita, hoy está dolorida Le sirve a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Le dice a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Ismael Guerrero, más conocido como Barreta Le sirve a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Le dice a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Fiorería, Virgen de Guadalupe De Sebastiana Zapata y familia, en Piura El suelo y el montecino El suelo y el montecino Fueron testigos de nuestro amor Fueron testigos de nuestro amor Pero la gente es muy chismosa Pero la gente es muy chismosa Le contaron a tu familia Le contaron a tu familia Que conmigo está saliendo Que conmigo está saliendo Así es la gente mal infidiosa Así es la gente mal infidiosa Un gran saludo El suelo y el montecino El suelo y el montecino Fueron testigos de nuestro amor Fueron testigos de nuestro amor Pero la gente es muy chismosa Pero la gente es muy chismosa Le contaron a tu familia Le contaron a tu familia Que conmigo está saliendo Que conmigo está saliendo Así es la gente mal infidiosa Así es la gente mal infidiosa Quiso que termine nuestro amor Ay como me duele el corazón Porque nuestro amor se terminó Ahora sufro y lloro Quiso que termine nuestro amor Ay como me duele el corazón Tomando día y noche Hasta olvidarme de tu amor Hasta olvidarme de tu amor Y aunque termine nuestro amor Ay como me duele el corazón Porque nuestro amor se terminó Ahora sufro y lloro Y aunque termine nuestro amor Ay como me duele el corazón Tomando día y noche Hasta olvidarme de tu amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!